Siento ante la Virgen el milagro De haber querido mucho y olvidado Y darme como premio otro querer Recuerdo aquella noche Cuando nos vimos Cuando solemos caminar Y aunque me lo reproche Al menos nos quisimos Sin nada que guardar Me advirtieron del fantoche Pero conocí a otro en su lugar Entregándome al derroche Mientras cargan en sus hombros A la Virgen del mar Luna, luna Que está bonita la luna Mírala como acurruca Meciendo al niño en su cuna Luna, luna Tan clarita que me alumbra Queriendo bailar hasta la tumba Dos niños en la misma cuna Dos niños en la misma cuna Hoy ya oí perlas que inundan tus mares Santos culebrao y dos malestares Balas gastadas en todos los bailes Coronas que adornan la cima al altar Mare está frío, me quema el rocío La piragua no aguanta la ansia del río Y desde el castillo Cielo sonrío Ella se asoma esperando que llegue la luna Que está bonita la luna Mírala como acurruca Meciendo al niño en su cuna Luna, luna Tan clarita que me alumbra Queriendo bailar hasta la tumba Dos niños en la misma cuna Luna, luna Tan clarita que me alumbra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!